Gol, increíble lo que acabamos de ver, acabamos de ver un golazo extraordinario, por favor, que pegada magnífica tiene este hombre, es extraordinario, un gran disparo y un tremendo gol, si no lo cubren bien, desde esta distancia, siempre termina convirtiendo, otra vez y con este gol, llega a tres, este hombre estuvo intratable, cada vez que tocó la pelota, generó una situación de gol.